Estimados alumnos UCIL, reciban un cordial saludo del Decanato de Responsabilidad Social. Como todos sabemos, el 8 de noviembre ha sucedido una gran tragedia en las Filipinas. Por lo que queremos de su apoyo, queremos que abran su corazón. Desde el 18 de noviembre de este mes, hasta el 29, tendremos una colecta. Por favor, acércate a las carpas de ASU en el Campus 1 y en el Campus 2. Gracias.